Hola a todo el mundo, aparentemente creo que estoy grabando, estoy aquí con mi sobrino que van a aparecer en la cámara, vengan, vengan, yo no estoy viendo nada en este momento aquí está el Javier, aquí está el Iñaki, Javier, estamos aquí, vamos a probar el LFS en modo Oculus, esta vez, entonces vamos a ver que tal nos va, estamos aquí en nuestro auto, estamos con la palanca de cambios, estamos todos aquí, soy el último, allá vamos, toquemos la bocina, y allá vamos, vamos a ver cómo nos va, delante mío va el I, no, la inteligencia artificial número 6, después va la 5, uy, tenemos ahí casi un choque delante, vamos en la posición número 6, uy, 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 qué choco, qué choco, estamos llegando a la T1, damos la vuelta, muy bien, nos estamos acercando al primer auto, ven aquí, estamos pasando ahora por la chicana, aquí muy pegadito al auto adelante, casi estamos a punto de tocarlo, uy, quedamos pegados, puedo agarrarlo con la mano casi el auto, lo quiero pasar, pero todavía no puedo, voy en quinta, voy a 160 km por hora, estoy aquí, lo voy a adelantar, lo voy a adelantar por este lado, no estamos adelantando, uy, me va a quiera encerrar, dame espacio, sale de aquí por mierda, eso, salió, sí, ya, y aquí estamos, damos la vuelta, lo hemos adelantado muy bien, señores, señores, estamos ahora, vamos a adelantar a la inteligencia artificial número 5, vamos aquí, los comentarios de los chiquillos están acá al lado, uy, 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 que estamos a punto de tocarlo, están saludando a la cámara, muy bien, yo no veo la cámara, vamos aquí, vamos en cuarto, estamos haciendo un minuto 20, nos estamos acercando ahora a la antepenúltima vuelta, damos la vuelta sin que se le vaya, uy, 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 tenemos casi un choque, uy, no, perfecto, el 3D funciona muy bien, puedo calcular muy bien la distancia con el auto de adelante, bueno, ahí no, ahí creo que lo toqué, pero son cosas normales, miramos por el espejo retrovisor que viene el auto atrás, mira ahí atrás, sí, allá freno, 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 vamos por la segunda vuelta, vamos aquí, muy bien, vamos a ver que tal nos van los tiempos, la inteligencia artificial es más lenta, estoy a punto de tocarlo, se me está alejando, 32 segundos he hecho mi primer parcial, tengo el otro auto, ¿dónde viene? viene, allá viene, ay, que me voy largo, vamos a 179 km por hora, señores y señores, viene la hora de la frenada, frenamos, damos la vuelta, bien cerrado, bien aquí, bien, 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 uy, 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 vamos, esperamos no pegarle aquí, eso, uy, 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 toponcito, vamos, 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 denme un espacio para poder pasar, no puedo pasar, veo a través del auto de él, freno, freno, para no pegarle, vamos, pasémoslo por dentro, vamos, estamos pasándolo, estamos pasándolo, ya, 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 ya te metí el auto, eh, pues, oh, tenemos choque aquí, no importa, bueno, ahí, acá, ese computador acaba de infringir una ley, yo ya tenía el auto metido, debería haber respetado la línea, un minuto 41, hice la vuelta, vamos de nuevo por la siguiente vuelta, vamos, me patinó la rueda, vamos a salir más rápido que ahora que ellos, no, aparentemente salió él más rápido que yo, pero él me está tapando el viento, así que, vamos, vamos, vamos a manejar como viejita, sí, vamos ahí, eso lo estamos pasando, te estoy pasando, sale de aquí, mierda, me da a mí sentir malpasto, córrete, uy, no me dejó pasarlo, vamos a tratar de pasarlo por dentro nuevamente, no puedo, no alcanzo, no alcanzo a meterle el auto ahí, uy, 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 vamos ahora por acá, atacarle por aquí, vamos a hacerle una tijera, cuidado, 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 cuidado con mi, pues, oye, estoy tocando la bocina, vamos, no me dejó, correte, que estoy aquí, correte, lo pasé, lo pasé, ¿a dónde está? Oh, sentí el topón, sentí el topón, ¿a dónde está ahí? Vamos a hacerle así, para atrás, digamos, un minuto 40, hice en esta vuelta, lo normal es hacer un minuto, ¿cuánto es como un minuto 36, más o menos, lo normal? Sí, es que el problema es que está complicado adelantarlos, porque son más lentos los autos, pero ahí que va manejando una persona con el casco de color, es como coloreado el casco, lo voy a pasar por este lado, ahí vamos, ahí vamos, lo estamos pasando, lo estamos pasando, tócale la bocina, sale de aquí, te creí bueno, eres malo, eres terrible, pero sale de aquí, mira, me chocó, me pegó un topón, y me fui un poquito largo. Ahora nos acercamos al siguiente competidor, vamos para allá, siento como que la mano mía fuera la mano de que va en el manurio, a pesar de que, bueno, así debería ir, ahí sí, con dos manos, ahí sí, pero tengo que pasarla, para pasar los cambios, aquí vamos, aquí vamos, vamos ahora por el auto amarillo, la inteligencia artificial número 3, vamos aquí, vamos, voy tercero, ¿y cuántas vueltas? Son cuatro vueltas de cinco, vamos a la recta principal, acabamos de hacer tiempo, 1.39, señoras y señores, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos a pasarlo por fuera, no alcanzamos a pasarlo, el freno, yo estoy frenando, no alcanzo, me voy largo, no, frené bien, muy bien, ay, 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 que tenemos chocó, eh, pues, no puedo hacer eso, po, me chocó, po, no me voy, bueno, allá arriba tengo el mapa, se puede que voy segundo, y en la última vuelta, mi tiempo parcial ha sido 31 segundos, dos, estoy bien, vamos en la recta principal, ¿a dónde viene el otro? Viene por ahí atrás todavía, uy, que me salgo, vamos aquí, vamos a meter tercera, dar la vuelta un poquito más rápida para tratar de acercarme a él, pero, ya me acerqué, miro por todos los espejos, tengo solo tres, ya, estoy pegadito a él, estoy pegadito, ahora tengo que pasarlo en cualquier minuto, vamos a pasarlo por acá, pasarlo por dentro, en el segundo parcial, no lo alcanzo a pasar, ¡sale! estoy tocando en la bocina y no se corre, me encerró, me encerró, señoras, sí, señores, vamos aquí de nuevo, lo mismo, vamos, vamos de nuevo, aquí lo voy a pasar, no, uy, me está chocando, me está chocando, no me dejó pasar, se rasparon los espejos, estamos, ahora me relajo, me pongo para atrás, uy, se, me quiere pasar, pero no, estoy ahí, he llegado, ¿a dónde está? sale, me pasó, es el número uno, y ahí viene el otro también, todos me chocaron, todos, tú también, sale de aquí, tú también, ¿qué pasó para allá? ¿y dónde viene? ¿y el primero? ¿dónde está? mira, me quería agarrar, ya, esa sería la carrera, todos hemos visto, ya que alguien me pare esto con el F9,